Hay momentos que marcan nuestras vidas, momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, yo pensé que este día, pensé que iba a llegar, pero no sabía cuándo. Y tengo finalmente a Julio Castro, médico infectólogo, aquí en el estudio. Está ahora sin tapabocas, en este contexto. Por eso digo que pensé que esto no iba a llegar. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Chirly, saludos a tus oyentes, bienvenido. El tapabocas está aquí, estamos en un ambiente cerrado. Hemos medido con el medidor de CO2. ¿Ah, sí? ¿Y cómo estamos? Bien. Siempre que nos mantengamos este número de personas, si traes el equipo de los leones del Caracas aquí, ya la cosa se va enredada. Bueno, es complicado medir eso ayer justamente en el estadio. Oye, pero qué gusto tenerte aquí. No sé si preguntarte y comenzar esta entrevista, que es tan maravillosa y que tiene que ver con las huellas. Bueno, sí, definitivamente podemos hablar de que el COVID, aprendimos a vivir con él, es algo del pasado, o está todavía presente entre nosotros y estará. No es del pasado, va a estar presente con nosotros, y no hemos aprendido a vivir con él. Bueno, las lecciones de Julio Castro, complicado. Bueno, definitivamente son muchos años, Julio, en esto. Y bueno, si hemos comprendido algo, es que es bien difícil manejar este tipo de situaciones. Pero, ¿ya podemos hablar que es una endemia? No. ¿No? ¿Todavía no? Te recomiendo que leas un artículo que publiqué en Provinci esta semana. Es largo, es extenso, pero está hecho para gente común, no para científicos. Explica un poco las dinámicas de los vectores que producen la enfermedad. Y si tú analizas esos vectores, dices, nos queda un rato. Un rato más. Y nos endemia. Y nos endemia. Digamos, voy a utilizar una palabra que he visto en Twitter de alguien que hace lo mismo que yo en Inglaterra. Quizás los tsunamis ya no los vamos a ver, pero vamos a ver marejadas. Entonces, bueno, hay que prepararse, hay una alerta de influencia aviar en el mundo. Ayer habló que es una enfermedad de transmisión vía aérea también. Entonces, bueno, eso está por ahí, pero no se ha acabado. Pues sigue habiendo pacientes que se hospitalizan con COVID, eventualmente algunos poquitos que se enferman severo y fallecen. Sí. Pero quizás está en el artículo, una de las preocupaciones es el impacto del mediano plazo. Algo que sé que le ha preocupado a mucha gente es que, por ejemplo, pareciera haber inclusiones del virus en el sistema nervioso y eso pudiera tener efecto, por ejemplo, en enfermedades como Alzheimer a largo plazo. Imagínate que descubramos dentro de 20 años que el COVID repetido hizo que las personas tuvieran más Alzheimer o más temprano. Sería terrible. Bueno, Julio, entonces, por un tiempo al menos te tendría aquí. Te invito cuando no haya la marejada, ¿no? Ahora estamos en un territorio estable. Vamos a empezar con las huellas ocultas de Julio Castro. Fíjate, la primera que me pones es mi padre se va de la casa, ¿no? Incluso ayer me pasaste un artículo que leí detenidamente y, bueno, definitivamente creo que sí eso dejó huella en tu vida. Háblame de este momento. Fíjate, yo ese momento lo pongo porque, bueno, tus padres tienen problemas, se va de la casa, pero quizás es lo que lo concreta es que mi casa se incendió y es lo que te pasé en el artículo. Eso es parte de una tarea de un curso que hice de escritura autobiográfica. Y, digamos, ahí te das cuenta de que te quedaste solo. Digamos, es una sensación de soledad, no solamente con el hecho que yo me quedé con lo puesto, solamente lo que tenía puesto ese día. Pero, claro, tu papá, que es como la figura fuerte, no estaba en ese momento y no estuvo. Y entonces en ese momento, bueno, ese es un momento icónico en mi vida que de alguna manera generó un ciclo relacionado con ese aspecto sentimental de mi familia y que no puedo ocultar, pues, y que, digamos, tengo que trabajar el hecho de que eso generó toda una serie de circunstancias alrededor de la vida de mi padre, posteriormente con mis hermanos, que creo que es un poco el artículo ese que te mandé, que también salió en Pro Da Vinci. Sí. Es como una, digamos, una forma de ir sanando esas cicatrices que tienen que ver con ese elemento particular. Mi papá, yo descubrí que tenía otra familia y tal. Eso fue una situación muy traumática. Pero, bueno, esas son cosas que en tu vida van pasando, pero que te marcan, pues. Y eso te marca a ti y después como padre, inclusive. Pues, buena parte de las cosas de lo que pienso hoy en día tiene que ver con esos momentos que fueron icónicos en mi vida, que muy fuertes, muy marcadores. Ahora, tu padre, bueno, se separó, pero más que se separó, los abandonó. Exacto. Bueno, yo diría el abandono sentimental, pues. Eso significó problemas económicos en mi casa. Mis hermanos y yo, que estamos casi todos en la universidad en ese momento, tuvimos que salir a trabajar. Para mí era muy difícil como estudiante de medicina trabajar. Entonces, daba clases a estudiantes de bachillerato de física, química y matemática para poder tener dinero para comprar, por ejemplo, los libros. Y, bueno, y hacer las cosas que un muchacho que estudia en la universidad hace, pues. Sí, para la playa, que íbamos para el cine, no sé qué, nada complicado. Pero era la sensación de abandono, pues, de soledad. Lo que, en definitiva, era más abrumador en ese momento. Dice, bueno, gracias a Dios, en ese momento, mis tíos, tías cercanos, hermanos de mi madre, fueron el soporte necesario. Tuvimos que mudarnos a casa de una de mis tías durante todo ese tiempo. Pero es la sensación en tu cabeza de que, o sea, miras a los lados y la persona que tú supones que te tiene que ayudar no está allí. Y estar sentado en el bordillo de la escalera de mi apartamento con un boquete en la puerta saliendo humo y ves a los lados y no hay nadie, fue duro. Ahora, esto de tu padre, también me imagino que viene la pregunta, bueno, ¿por qué no nos quiere? ¿O por qué no quiere tener contacto con nosotros? Me dices, el abandono sentimental. Sí, claramente. Pues, es una pregunta que tú te repites y que... ¿Hasta el día de hoy, la repites? Totalmente, pues, bueno, después mi papá regresó a esa familia que no era la familia nuestra y ya yo adulto, casado, pues, tenía contacto con él. Siempre fue complicado esa parte y complicado para todos, mis otros tres hermanos. Pero bueno, uno como que esas heridas van sanando de alguna manera. ¿Y se lo preguntaste alguna vez? No, no, porque quizás no hubo la oportunidad. O sea, hubo discusiones muy fuertes en algunos momentos relacionados con ese tema. Y la verdad, al final, pues, las cosas, el tiempo va como separando los caminos. ¿Cómo te marcó ese momento? Ese momento, bueno, que al final se convierte en parte de tu vida. Tú convives con eso, ¿no? Lo quieras o no. Pero, ¿cómo te marcó en lo personal, en lo profesional, en lo que es Julio Castro hoy en día? Yo creo que en todo. Creo que es ayer cuando me llaman y me piden que haga como una síntesis de esos cinco momentos. Empiezas a echar para atrás la película de tu vida, ¿no? Y, obviamente, eso ha estado todo el tiempo. Creo que sobre todo con uno de los elementos que es otro de los cinco puntos, que es tu misión como padre, que es completamente diferente. O sea, una cosa es lo que tú haces con tu vida, otra cosa es cuando tienes hijos que tienes una responsabilidad que va más allá de ti. Y eso, bueno, tienes la sombra de lo que pasó y dices, bueno, por lo menos sé qué es lo que no quiero hacer. Pero entre eso y que tú traslades a tus hijos valores y actitudes y ellos terminen haciendo las cosas dentro de un marco de referencia de valores que son los mismos que uno, bueno, es un camino de la vida de uno y algo que siempre me preocupa todos los días es haber hecho lo correcto con mis hijos durante cada uno de los días, durante todos estos quizás 30 años. Eso me atormentaba. Sí, y lo otro también, Julio, es el tema de la sinceridad, ¿no? De la transparencia, porque me hablas de otra familia. Sin enterarse de eso, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía 18 años. Representa eso un drama, bueno, familiar de todo punto de vista, ¿no? Claro, porque además lo que lo hacía más contrastante es que mi padre no era un padre ausente hasta ese momento. O sea, mi padre era el manager del equipo de béisbol donde yo jugaba desde niño. O sea, en contactos diarios nos acompañaba a veces a los entrenamientos de natación, tal, mis amigos eran amigos de mi papá, los amigos de mi... Entonces, fue una cosa como que la vida te cambió en minutos. Es como que te cambia... Y dices, bueno, ¿dónde estaba antes y dónde estoy ahora? Eso fue, digamos, particularmente notorio, ese contraste. Porque, bueno, si es un papá que nunca estuvo, nunca estuvo, pues ya. Pero esto no fue así. Eso fue una cosa que cambió muy rápidamente. Y además en la vida de un adolescente, como pasan demasiadas cosas al mismo tiempo, cambios que te producen en tu cabeza hormonales, tienes que en tu cabeza, bueno, que voy a estudiar yo. Todo eso pasó en ese mismo momento, pues, y fue particularmente tormentoso. Sí, que buena parte de tu vida, Julio, te has sentido solo. Es decir, esa ausencia está allí. Es el miedo a la soledad, quizás. Con ese evento, porque nunca estuve solo, ¿verdad? Siempre, y lo agradezco siempre, quienes siempre estuvieron cerca de nosotros fueron mis hermanos, por supuesto, mis tíos y mis primos, que somos muy nucleares. A la larga, la mayoría de esos primos y esos tíos se fueron del país. Entonces, vuelve la sensación de soledad. O sea, el círculo vuelve a dar vuelta. Entonces, ¿quiénes te quedan cerca? Bueno, tus hijos, tu esposa que están cerca tuyo, tus amigos, en lo cual, pero una situación, país que no tiene nada que con lo anterior, sino, pero ese miedo a la soledad, sí, creo que me da, me da miedo siempre, ¿no? Es una sensación ahí. ¿Lo perdonaste? ¿Tu padre está vivo todavía? No, falleció hace ya algunos años. ¿Lo perdonaste? Yo diría que sí, yo diría que sí. Bueno, lo recuerdo con mixed feelings, pues, pero todavía hoy me encuentro a mis amigos, compañeros de béisbol, que me hablan de mi papá cuando lo veo, me enseñan fotos, y lo recuerdo con ese cariño de lo que está antes, de las cosas buenas que fueron. Entonces, bueno, decides que las cosas buenas valen más que las que no te gustaron tanto y las tienes allí. Porque pudiste también tomar la decisión de, bueno, no perdonarlo, ¿no? Eso te dio paz, supongo. Sí, sí, y un poco redescubriéndome a mí mismo como padre, digamos, entiendes algunas cosas o comprendes parte de cosas que, bueno, que en ese momento quizás no comprendía, que son más fáciles de entender hoy en día. Bueno, la otra huella es la lista de la UCB para medicina. Esa es otra de tus grandes huellas de tu vida. Eso ocurre más en ese mismo contexto de tiempo, ¿ok? En el 18, claro. Yo, después que me grabé de bachiller, raíz de esa situación conflictiva, y yo tenía que esperar un año para poder entrar a la carrera de medicina, en ese momento teníamos que entrar al básico de ese UCAMP, pero teníamos que esperar un año, me voy a estudiar inglés a una universidad americana, ayudado por uno de mis tíos, y estando allá en Filadelfia, yo vivía en Filadelfia, mi mamá me dice, hijo, compra el Nacional. El Nacional llegaba con dos o tres días de retraso en ese momento, y era, no existía internet en ese momento, y era buscar mi cédula en una lista de cédulas de una página grandísima de todos los que habíamos salido en la universidad. Bueno, eso fue un momento importante para mí, y bueno, conectaba con tener que regresarme a Venezuela de nuevo, pues porque eventualmente tú piensas, bueno, ¿será que me quedo aquí? ¿Que estudio aquí? ¿Veo cómo hago tal? Entonces, bueno, creo que fue un momento icónico porque yo siempre quise ser médico. Entonces dije, bueno, este es una señal, pues. No era fácil tampoco entrar a medicina en esa época. Cuando pasó el incendio en tu casa, ¿ya tú estabas haciendo medicina? Yo estaba estudiando la mitad de la carrera. De hecho, estaba casi en cuarto año en medicina cuando el incendio. Y dime una cosa, este tema de la medicina, ¿desde cuándo te diste cuenta que tú tenías vocación para servir al otro, para ayudar a salvar vidas? Yo creo que desde bachillerato, o sea, creo que como en tercer año, diría, por ahí empieza uno a pensar que, bueno, que me gusta y tal. Y creo que fue lo primero y lo único. Mi papá era ingeniero civil, mi mamá era economista, y no había nadie médico en todo alrededor de mi casa. No tenía primos, hermanos, tíos, nada cercano. Y, bueno, dije, no, un poco tenía esa sensación de por qué avanzar o era necesidad de ayudar a alguien, quizás. Y eso ahí empezó y, bueno, siguió cambiando por un tiempo. Y hasta el sol de hoy, la lista de la UCB para medicina. Tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y seguimos con las huellas ocultas de Julio Castro. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Portolacruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. La Superestación. Ol aresla. DBACKIRAN Gracias por ver el video. Hay momentos que marcan nuestras vidas. Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, hoy estamos conociendo las Huellas Ocultas de Julio Castro. No estamos hablando, bueno, siempre él está vinculado sin duda alguna al ámbito médico. Así comenzamos la entrevista, pero esta entrevista es diferente. Estamos conociendo sus huellas. La tercera huella es premio de la Sociedad Venezolana de Infectología a Mejor Trabajo Científico. Eso, bueno, marcó tu vida porque, bueno, además es que a ti te puede gustar estudiar medicina. Tú puedes tener vocación, pero que otro reconozca esa vocación es otro capítulo, ¿no? Totalmente. Yo en ese momento no era infectólogo. Era reciente tercer año de medicina interna. Y como parte de los requerimientos universitarios tienes que hacer un trabajo de investigación. Y yo decidí que era un tema microbiológico en ese momento. Y yo no había empezado ni siquiera, no tenía claro ni siquiera que iba a ser infectología después. Pero, bueno, ya tenía el trabajo hecho, estaba escrito, es un documento. Aparece el Congreso de Infectología y quienes son mis tutores, la doctora Lina Bofili y Jorge Murillo, que son esposos hoy en día infectólogos queridísimos, están en Miami viviendo. Me hicimos a mandarlo al Congreso de Infectología. Yo sentía que era un poco como demasiado para mí, pero bueno, esos son los formatos y tal. Le envío al Congreso y yo voy al Congreso que es en San Cristóbal. Voy en avión, estando en el camino entre el aeropuerto de San Antonio y San Cristóbal, me toca en el autobús, un poco infectólogos, todos mayores que yo. Y yo los oigo hablando, yo era un pelado ahí, que no era parte del grupo inicial. Y oyéndolos hablar, dije, esto es lo que yo quiero ser. Un poco tuve esa sensación. Voy al Congreso, oigo mis conferencias, presento mi trabajo y me regreso. Yo tenía guardia de medicina interna y no me podía quedar todo el Congreso. Y estando en mi casa, un viernes en la tarde, me llama Marinés Juan Campejuto. Hoy en día, infectólogo pediatra, que era compañera. Y me dice, Julio, Raúl, tú quieres que hablar contigo. Era el presidente de la Sociedad de Infectología en ese momento. Y uno de mis autores del trabajo, Julio, te tengo una buena noticia, ganamos el premio. Entonces, eso dijo, te están cayendo los clavos del cielo. Pues, tienes que ser martillo. Y de ahí empezó, pues, mi decisión de hacer infectología en ese mismo hospital, con esos mismos profesores. Y es un momento icónico que dijo, bueno, el camino es por aquí. Sí, de la infectología, dentro de lo que te ha tocado estudiar, ¿qué enfermedad te ha marcado más allá del COVID, no? Es decir, que definitivamente, bueno, y también me supongo que yo la HIV, pero estar en ese momento, porque tú, estamos hablando, ¿en qué año te graduaste tú? Yo me gradué de médico en el año 90. 90. Y esto del premio debe haber sido en el año 97, por ahí. Sí, fíjate, estamos hablando de 90, el tema del HIV, todavía había muchas dudas con respecto a eso. Supongo que, ¿cómo viviste como infectólogo, un muchacho, comenzando ante una enfermedad? Fíjate que es muy parecido al tema del COVID, que no se sabía de qué venía, pues, ¿no? ¿De qué venía, cómo se comportaba y, bueno, y tampoco cómo se cura, ¿no? Mi generación de médicos tuvimos la oportunidad de ver al VIH morirse sin hacer nada. Y eso conectaba mucho con lo que era mi identificación inicial de tratar de luchar por los más desvalidos, que es algo que ha estado siempre presente. O sea, a mí no me gustan enfermedades que, sino quizás las enfermedades que afectan a los más vulnerables. Y el VIH era claramente eso. Eran personas estigmatizadas, nadie los quería ver, ver a los pacientes de VIH era todo un tema. Y en ese momento no había nada que hacer, se morían, los veíamos ver, los veíamos morir. Y en ese mismo pequeño espacio de tiempo de mi vida, cambia y tenemos tratamiento y cambia la enfermedad. Entonces, ver ese cambio, wow, fue muy importante ver como eso. Y quizás la otra segunda enfermedad que yo diría que me gustó este es dengue. Yo cuando era médico rural y me tocó hacer ruralito en La Victoria, Estado de Aragua, hubo una epidemia de dengue brutal, es decir, el año 89. Y yo dije, o sea, ya empiezan a sonarte las enfermedades infecciosas, el tema de la transmisión, de cómo se produce la enfermedad, de cómo puedes controlarla, empieza a dar vuelta en mi cabeza. Y el dengue ha estado presente como elemento de investigación hasta el día de hoy. Ahora, es interesante porque, bueno, tú hoy, gracias a Dios, puedes vivir de lo que era tu vocación. Pero tú también tenías el peso de, bueno, del abandono de un padre, es decir, la carga económica. Tú eres el mayor de los hermanos, ¿no? Sentías ese peso, ¿no? Por supuesto. Hubo dificultades económicas, sobre todo durante toda la carrera, que es muy larga de medicina. Mis dos hermanas que estudiaban en la universidad, trabajaban en McDonald's. Mi hermana de la poste fue maestra, mi hermano es arquitecto y trabajaba también en la universidad, en una de las cooperativas de la universidad. O sea que todos un poco teníamos que ir a trabajar. Yo me acuerdo, y esto lo comento con mi esposa, lo comentamos nuestros hijos, recogíamos como cosas de las casas de mi casa y vendíamos en lo que era el autocine por allá de, que era como un mercado de los corotos, se llamaba, eso es el autocine de los naranjos. Y bueno, íbamos los fines de semana, ahí vendíamos ropa usada tal, porque tenía que comprarme, me acuerdo, un libro de Neuronatomía, un libro de Fisiopatología, pues yo quería concursar por el preparador de Fisiopatología. Esos libros costaban dinero, es importante. En esa época no había internet, eran libros físicos. Me está contando esto y me recuerda la historia de mi papá, que también es médico, él era, bueno, para poderse comprar todas las cosas, los libros de medicina, era carretillero en Mezuca, para poder, bueno, y vendía también, vendían ropa con mi mamá, mi mamá lo ayudaba. La verdad que las esposas de los médicos tienen su mérito, ¿no, Julio? Porque para estudiar esta carrera hay que tener paciencia y sobre todo esperanza, ¿no? Que va a dar sus frutos en algún momento. Beca de Sociedad Panamericana de Infectología de mis hijos y su grado. Ya yo era infector, o sea, ya era residente de segundo año de infectología y parte de nuestra formación dentro del Hospital Vargas implicaba, no era una obligación, pero si era una sugerencia, tienes que irte fuera. A estudiar algo más, aparte ya tenía tres años de medicina interna, dos años de infectología y ya yo tenía como un sitio específico en un hospital en Boston que yo quería ir a hacer infecciones en trasplante, porque en ese momento en el Hospital Vargas estaba empezando a ser trasplante de hígado. Y ese era el hospital que más hígado trasplantaba en todo el noreste de los Estados Unidos. El jefe de servicio de Boston era amigo de mi jefe, de Manuel Guzmán en el Hospital Vargas, pero yo tenía que conseguir dinero. Yo no tenía dinero para ir, dinero de mi, digamos, por todas estas dificultades, estar un año viviendo en Boston era un dinero. Y Jorge Murillo me dice, Julio, hay un concurso para una beca de la Sociedad Panamericana de Infectología, que es con un trabajo de investigación. Y hay que presentarlo en Bahía, Brasil. Bueno, yo ya tenía datos de investigación. Este trabajo, me acuerdo clarito, era un trabajo de un método de hemocultivos moderno en ese momento que se llamaba Back Alert, que era un sistema automatizado. Una computadora veía el cultivo de la sangre y nosotros evaluando los datos del software, de la computadora y los resultados nos dimos cuenta que los cocos granpositivos, que son los estafilococos, crecían más rápido que los vacilos granpositivos. Y nosotros diseñamos un algoritmo en ese momento para predecir cuál era la bacteria, porque el cultivo te decía es positivo o negativo, pero no podía saber el nombre y el apellido de la bacteria, eso tardaba dos o tres días más. Pero a través de un algoritmo que tenía que ver con el tiempo de crecimiento, podíamos predecir qué tipo de bacteria era. Ese trabajo lo llevó a Bahía, Brasil, y gano el mejor trabajo científico de ese congreso, y eso me dio acceso a la beca que me permitió irme a Boston, porque de otra manera yo no hubiera tenido el dinero, y ahí pude estar año y medio haciendo infecciones en trasplante, que fue lo que fui a hacer. ¿Esto qué lecciones, esta beca como tal, qué lecciones en tu vida te dejó? Muchísimas. Tiene aspectos económicos importantes. Esta beca era te dan un dinero y tú resuelves después. Entonces implicó de nosotros una administración del dinero para rendirlo todo el tiempo que yo tenía que estar allá. Yo en ese momento, mi hija mayor había nacido, y vivir en Boston en esa época, bueno, siempre ha sido costoso, pero bueno, con limitaciones importantes, pues, porque, bueno, no era una super beca, la verdad. Entonces, por ejemplo, llegamos y el colegio de mi hija costaba una barbaridad, porque era maternal y tal. Y mira, yo aplico, en esos países hay como camino. Aplico para, mira, yo vengo con una beca, no hay posibilidad de que me bajen el precio de esto. Bueno, sí, pero bueno, su esposa tenía que venir a trabajar a la escuela. Entonces, mi esposa iba a trabajar a la escuela como ayudante maestra un par de días a la semana, y eso nos permitió que pagáramos menos de lo que me tocaba pagar por mi hija, que era un preescolar que estaba a cinco o seis cuadras de mi apartamento. Yo caminaba de mi apartamento al hospital, era relativamente cerca, era 15 o 20 minutos caminando. Y bueno, eso me permitió tener el dinero hasta el dólar final para poder estar el tiempo que necesitaba. Y así fue que te graduaste en lo que fue tu especialización como tal. Exactamente. Bueno, acá tienes, bueno, mis hijos y su grado es otra, porque tienes la beca sociedad, luego mis hijos y su grado y el día de tu matrimonio. Eso fue el año pasado. Mi hijo, que se fue a estudiar afuera, bueno, me dice, mire, tengo que presentar la tesis, ya yo me graduo y tal, entonces, bueno, vamos a acompañarlo. Y estando en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, fuimos a la presentación de su tesis. Su tesis es este libro que está aquí. Realmente es un concepto, él es diseñador, esto es un concepto multimedia de una situación que era su proyecto. Y esto es un compendio del fact-finding mission de todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela a través de, bueno, múltiples descripciones escritas. Hay inteligencia artificial y realidad virtual aumentada de cómo ocurren las torturas en Venezuela. Entonces, yo sentado ahí viendo, oyendo un poco lo que estaba pasando, era la respuesta a la pregunta de si yo había dejado en mis hijos los valores necesarios que ellos tenían que tener, que es una cosa que me atormenta todos los días. Ese mismo año, mi hija pequeña se había graduado, Julio es el del medio, se llama igual que yo, pero bueno, por el hecho de que se fue afuera, perdió un tiempo y tal, entonces, él se graduó de último. Pero esto cerraba un ciclo, ¿ok? Que tenía que ver con mis valores familiares directos y conectar, y me acordé de un hecho crítico en mi vida. El día que yo me caso, que me toca casarme, yo estoy a las 4 de la tarde en mi casa, solo un poco ahí, yo tenía juego pelota y no podía ir, mi esposa no me jodita, eso es una discusión ahí que tuvimos. Me llama la señora que cuidaba a mi abuela, yo repito, soy el único médico en mi casa, yo era un médico recién graduado, el acto no había sido, yo me habían dado credenciales, pero el acto no había sido. Y me dice, doctor, su abuela está temblando. Yo, bueno, ¿cómo que temblando? Bueno, perdió el conocimiento, estaba convulsionando en realidad. Yo me voy para casa de mi abuela, llego a mi abuela, está casi que en paro cardíaco, y me la tengo que llevar yo en el carro a la clínica Ávila. Y yo entro a la clínica Ávila con mi abuela en paro cardíaco, que, digamos, el día de tu boda. El día de mi boda, cuando yo me doy cuenta, son las 6 y media de la tarde, yo estoy en la clínica Ávila, así en blue jeans, y yo me tengo que casar hoy. Y bueno, nada, me voy a mi casa, llego a mi casa solo, en mi casa no había ni luz, no había luz. Yo tenía que subir al apartamento de mi casa, ese mismo que se quemó, a ponerme mi ropa y casarme. Y, digamos, fue traumático todo ese evento, el día del matrimonio, fue, bueno, pasaron todas esas cosas. Y ese día que estaba sentado en la universidad, digamos, pienso en todo el ciclo de, o sea, de tu ciclo familiar, de padre, que es hasta tus hijos, y tu hijo enseña esto, que además tú dices, los valores que yo tengo, no necesariamente tus hijos terminan siéndolos, pero que tu hijo que se fue del país, tenga la capacidad, estando allá, de entender lo que es el valor de los derechos humanos como un valor fundamental en su vida. Fue un ciclo, fue un momento, y además, con el fin de la responsabilidad, mis tres hijos ya están graduados, bueno, yo siento que he cumplido con ellos en el contexto de lo que quizás mi papá no cumplió con nosotros. Entonces, bueno, pega con el primer punto. Sí, ahora, ¿qué valores crees tú que les dejaste? O al menos intentaste, ¿no? Y que están presentes allí. Creo que esto dice mucho de cada uno de los tres, la solidaridad y la injusticia como un antivalor, o la justicia como el valor. Ese derecho de estar del lado del débil, proteger al vulnerable, y hacer que los valores fundamentales, que no cambian con el tiempo, porque la justicia nunca ha sido, digamos, ha sido cambiante como concepto, pero el valor por los vulnerables es importante. Mi hijo se va del país en el momento de las protestas, bueno, porque le costaba mucho entender al país de esa manera. Mi hija mayor, en ese momento, por la naturaleza de su trabajo, estuvo muy relacionada con las protestas. O sea, que las protestas en mi casa, y yo en Cruz Verde, fue unos días muy intensos, a lo cual posteriormente vino el 2018 y el 2019, ese periodo duro para Venezuela. Entonces, bueno, todo eso se te revuelve en la cabeza y dice, ok, bueno, ya cada uno de ellos tiene unos valores que representan, que viven. Yo creo que estoy un poco más tranquilo. Este momento del día de matrimonio, por todo lo que me has contado, pero para ti debe haber sido una decisión, no sé si difícil, porque, bueno, mira lo que pasó con tu padre, que hay muchas cosas, el tema del abandono sentimental, y el tema de la separación. ¿Te lo planteaste? Es decir, bueno, tengo temor, es hora que esta decisión realmente sea para toda la vida, porque no quiero que me pase lo que ocurrió en mi casa. Quizás de ahí en adelante más, Gaby fue mi novia desde bachillerato, o sea, desde justo antes de entrar a la universidad. Entonces me acompañó toda la carrera, ¿no? Y con ese drama también. Exacto, bueno, vivió todo el tema de mi casa, completo, pues claramente con muchísimas otras más historias. Pero, digamos, no es que tenía dudas en ese momento, pero me dice, bueno, esto es una señal, ¿o qué está pasando aquí? Por supuesto, yo no me acuerdo la mitad de las cosas que ocurrieron el día de mi matrimonio, o sea, de las fiestas, y tal. Bueno, después de haber pasado eso con tu hija. Mi abuela falleció al día siguiente. Ah, imagínate. Bueno, la cosa era grave, pues, y ella tenía unas secuelas de un accidente cerebrovascular, o sea, estaba enfermita, pues, pero, bueno, todo eso está alrededor de ese tema. Pero, bueno, nada, un poco siempre vives todos los días pensando, tengo claro qué es lo que no debo hacer. Entonces, bueno, qué debo hacer no lo tengo claro, pero el no debo hacer estaba claro para mí. Ahorita el tema, fíjate con el tema de Shakira y todo esto, Pero aunque traiga este tema que, pudiese ser que, no te diga yo banal, ¿no? Pero, ¿cómo viviste tú ese duelo también de tu madre? Porque, bueno, tú dices, bueno, yo lo viví como hijo, pero ¿cómo lo vivió tu mamá? ¿Y cómo te, cómo le ayudaste tú a salir de eso, no? Porque es un abandono total. sin duda. Con otra familia, además. Eso rescata en tu cabeza, porque, claro, en ese momento no entiendes, tú empiezas a pensar, bueno, ¿de quién es la culpa? Es de aquí, es de allá y tal. Pero, más allá de lo que pasó como pareja, que, pues, nunca lo tienes completamente claro, el hecho de ella llevarnos o estar con nosotros, y hacer que ese tránsito por ese mar tormentoso que fueron todos esos años, a mí, a mis otros tres hermanos, genera un valor que, que hoy en día rescata. Mi madre no está en Venezuela, está en España, viviendo en este momento en Valencia también. pero yo siempre te hace un énfasis tras de enseñarle eso a mis hijos, de ese valor que era su abuela. Entonces, la conexión de ellos con mi mamá por ese valor, en particular con las hembras, por un tema del valor de la mujer dentro de la familia, ha sido intenso. Mi mamá es una mujer de carácter muy fuerte, por razones obvias, este, siempre fue muy, bueno, tuvo que resolver problemas que eran, que eran complejos, pero, claro, hoy en día, en ese valor de, de, de la familia, pues, está muy arraigado el concepto de mi mamá. Después de lo que me has contado estas huellas, has tenido una vida feliz. Totalmente. Todo lo que ha pasado con estas cosas, mi familia, el país, a pesar de todo, por, por eso estoy aquí, pues, es una sensación de querer hacer más de lo que, o empujar más al país hacia un camino mejor de en el que, o un punto mejor en el que estamos, pero eso es un camino, eso no es, no es un destino, sino es un camino, eh, pero totalmente, pues, me siento realizado un poco, siento que me queda mucho todavía. Por supuesto. Pero, pero en el tema de mi familia, ya mis hijos están graduados, creo que cada uno hace lo que le gusta hacer, cada uno decidió hacer lo que le gustaba hacer, pero sí, creo que, de alguna manera, me siento contento con lo que he hecho. ¿Cuál es el valor del perdón en tu vida? Bueno, creo que es importante, en general, yo soy poco rencoroso, digamos, así como ha habido estos temas, ha habido dificultades con personas en determinados momentos, pero creo que con el tiempo, bueno, un poco, eh, entiendes que el perdón es fundamental para cada una de las cosas, y yo en general soy bastante poco conflictivo en ese, en ese sentido, el perdón está allí como un elemento diario, por una razón central en mi vida. Yo te agradezco mucho, Julio, que me hayas hoy compartido parte de tu vida, maravillosas huellas, y que la gente te haya también conocido de otra manera, ¿no? No tanto hablar del tema del COVID, que te ha ocupado buena parte del tiempo, sino lo que hay detrás de eso. Gracias por haberme acompañado y compartir tus huellas con nosotros. Vamos a tener una chance de ser en el micro, en el micro interpretando la fe. Gracias, Julio. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto.